Alrededor de las 5 y 30 de la mañana recibo un llamado del señor comisario de la primera de nuestra ciudad de esquina informando de que en el transcurso de la madrugada ingresaron personas ajenas a la institución en el cual hicieron daños, muchísimos daños, no solamente con material institucional sino también con puertas. Es muy lamentable y sobre todas las cosas, el mayor lamento que tenemos es que parte de esas personas que ingresaron al colegio secundario en esquina son miembros de nuestra familia, son menores de edad en el cual estuvimos recién en la comisaría con los tutores y con los menores. Es lamentable, es demasiado lamentable lo que ha sucedido, sacaron computadoras, calculadoras, todos elementos propios de ellos porque ellos trabajan diariamente con todos los materiales que recibimos del Ministerio de Educación, lo que recibimos a través de cooperadora y todos los que ellos sustrajeron se encuentran en la comisaría y lo que no se pudo recuperar todavía están realizando los allanamientos correspondientes. Bueno, con los chicos van a tomar alguna medida, ya se habló de eso, que tiene que ver con alguna medida disciplinaria porque sé que se están recuperando algunos elementos y demás. Así es, estamos en comunicación con la supervisora, sí, se deben retirar del establecimiento, se deben retirar del establecimiento los menores de edad, por lo cual recibirán su respectiva expulsión por el hecho ocurrido. Más allá de los daños y los destrozos, ¿también se llevaron dinero en efectivo? Así es, se llevaron dinero en efectivo, cifras correspondientes a cooperadora que en el día de ayer estuvimos, los padres estuvieron colaborando con la institución, como así también de la inscripción correspondiente al primer año 2019 y dinero en efectivo de la fiesta de educación física, que no es un dinero abundante, pero en sí es dinero de la institución porque es dinero de ellos. Es lamentable lo sucedido. Karina, ¿tuvieron algún inconveniente estos chicos en la escuela? ¿Pudieron hablar con ellos? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué les pasó por la cabeza? ¿Inconveniente en la escuela? No, no, no. Sí, uno de los alumnos tiene problemas de conducta, que, bueno, es relativo a todo lo que es la adolescencia, con respecto a otro adolescente tiene excelentes notas, y bueno, los demás, no, 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 es inexplicable por qué hicieron eso, porque en sí es su escuela, es su casa, como le digo desde el primer día, esto es suyo y ustedes tienen que tener el sentido de pertenencia porque es su casa, se están robando a ellos mismos, es lamentable porque es de ellos lo que sacaron. Bueno, para cerrar la puerta, ya te prometieron, se va a arreglar, va a quedar todo cerrado y asegurado. Las dos puertas que dañaron, forzaron, rompieron cerradura, de la cual no sirven más, debemos sacarlas, seguramente ustedes tomaron imagen. El señor intendente municipal, profesor Hugo Benítez, nos va a hacer la donación al colegio secundario en esquina, del cual toda la familia estamos muy agradecidas.